¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Volvemos a otra semanita de partidos de domingo, semana larga, en la que poder preparar de la mejor manera posible el partido contra Valencia y con la máxima ilusión de volver a jugar en casa con nuestro público y ante los grandes rivales de la competición. Ha sido una semana muy productiva. Creo que el equipo va comprendiendo lo que se necesita de ellos en la competición para poder seguir compitiendo y poder seguir sumando victorias y el equipo tiene que volver una vez más a dar un paso al frente en cuanto a los objetivos que queremos. La plantilla tiene muy claro lo que queremos hacer, lo que quiere hacer de cara al partido de domingo y esperemos que se pueda ver un bonito baloncesto. Del rival, tendría que decir a todos los jugadores de la plantilla, tendría que enumerarlos uno por uno, porque me parece una de las mejores plantillas de la competición. Con jugadores con un talento y un físico, probablemente en alguno de los casos de una categoría superior. Pero cabe destacar las clases magistrales que da cada semana Dani. Creo que es un lujo para la competición que jugadores con su experiencia sigan dando un masterclass en cada partido. Y creo que ahí hay una clave importante de cara al partido. Poder conseguir que Dani no se sienta cómodo, al cual le tengo mucho aprecio y cariño, pero espero que no sea uno de esos días suyos, como tuvo en casa contra estudiantes. Y luego hay una cantidad de jugadores con un talento increíble. Jugadores que han estado en ACB, como Aren, jugadores con un potencial ofensivo fuera de lo normal, como es Ali o Spade, que ya el año pasado nos costó una barbaridad pararle. Y jugadores con mucha experiencia en el juego anterior, como tiene una FOL. Y a partir de ahí, gente que es muy trabajadora, gente muy por la causa del equipo, en cuanto a esfuerzo, trabajo y sacrificio, pueden ser jugadores de más alto nivel de la liga, sino los más altos, como Chumi y como Rubio. Bueno, nos encontraremos un equipo difícil, sin olvidar a Blomber al 4, un 4 o 5 y nos encontraremos un equipo muy difícil, pero si realmente queremos estar en esas posiciones en las que nos vemos en la clasificación, tendremos que poner el nivel de intensidad, el nivel de motivación a la altura de la jornada, a la altura del partido, a la altura de Palencia. Creo que es un equipo que sabe controlar muchos aspectos del juego, sabe controlar muchas situaciones complicadas, complicadas, un equipo que desde el blanquillo sabe controlar perfectamente situaciones comprometidas del juego y un rival que vendrá herido después de perder un partido en casa que lo tenían muy controlado, una vez más una remontada, que no solo le pasa al Cáceres, pero vendrán heridos y vendrán con ganas de poder desarcirse de esa derrota en casa. Creo que va a ser un espectáculo fantástico de baloncesto. Creo que va a ser un espectáculo, una mañana de baloncesto en la que todo el mundo o todo el aficionado de baloncesto tiene que acudir a ver a su equipo, en la que el que no se haya enganchado todavía es el momento perfecto. Creo que si queremos mirar para arriba y queremos estar en esos play-offs con la ilusión que todo el mundo tiene, sin olvidar que todavía llevamos 12 victorias, hay que ganar alguna más, necesitamos a la afición. Si ves el pabellón de Palencia como aprieta, si ves incluso a Almanza, un pabellón pequeñito como aprieta, siempre que el multiuso ha estado, por lo menos en los últimos años, el equipo ha respondido. Aquí atrás veía unas imágenes preciosas de un partido de hace un par de temporadas contra Breguán y la verdad es que se me ponía la piel de gallina. Poder sentir a nuestra gente tan cerca de un partido tan importante, ahora todos lo son, todas las jornadas lo son, pero creo que encontrar esa atmósfera van a ser factores importantes para nosotros. Y también quiero que los jugadores lo vean y que entiendan que queremos más, que esa ambición venga desde la grada también y evidentemente es un llamamiento claro para que acudan a disfrutar de verdad de un partido que esperemos no deje indiferente y se quede en casa. ¿Alguna pregunta? ¿Voy mejor contra equipos de arriba que equipos de abajo? ¿Tres? Porque tienes un problema. En algún momento lo he pensado, en algún momento lo he pensado porque es verdad que volvemos a hablar de ese emotivo que es el equipo, que es muy emotivo, que las emociones las sacan muy a reducir muchas veces. Y es verdad que contra equipos grandes siempre han intentado reivindicarse como equipo. Oye, que sí, sí, vosotros seréis tal, pero nosotros no lo vamos a poder fácil y vamos a demostraros que podemos. Pero al final tampoco ha sido tan claro. Es verdad que hemos tenido buenos partidos con la gente de arriba, no tan buenos con los de abajo, con mucho sufrimiento ganando en la prórroga a Huesca y a Palma. Pero bueno, a lo mejor tenemos el punto de motivación extra que te da enfrentarte a proyectos capitales de provincia tan grandes y bueno, puede ser que en algún momento. Pero yo creo que eso ya no. Yo creo que ahora ya simplemente con motivación y ganas y esfuerzos y querer no va a ser suficiente. Necesitaremos algo más. Pero eso sí que no lo podemos perder. Que ahí, esa es, yo lo he repetido muchas veces, esa es una faceta del juego que no podemos perder contra el rival. Que es la de ganas, la de motivación, la de ilusión, la de intensidad y menos en nuestra casa. ¿Cómo esto coincide? Diosesano, Cacereño, Cacereño. Ay, a mí me da mucha pena. Pero de verdad creo que las circunstancias a veces se dan para que esto pase. Y no creo que ninguna de las partes, y te lo digo de corazón, ninguna de las partes quiera hacer daño a ninguna otra. Yo, de hecho, lo que veo es que si hay ese ambiente y debate es que la ciudad, deportivamente hablando, es la mejor de Extremadura. Y deportivamente hablando, Cáceres está muy arriba. A todo el mundo le preocupa esto. Pero no creo que haya mala voluntad de nadie. Creo que tenemos que intentar corregirlo porque creo que todo el mundo tiene que tener la posibilidad de ver a sus equipos de la ciudad. Y tenemos que intentar que eso no suceda. Es una pena, pero creo que hay que verlo sin tanta acritud ante ninguno de los clubes e intentar que estas cosas no pasen. Pero a partir de ahí, la gente que vaya a ver a sus equipos, que es lo más importante. Porque si hay ese debate es porque la gente quiere ver a los equipos de su ciudad. Y cuanta más gente quiera ver a los equipos de su ciudad, mejor será para los equipos de su ciudad. ¿Están todos ok? ¿Qué tal la gente física? No, 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 no están todos ok. No, no, no se puede ocultar. No, no se puede ocultar. Hemos tenido un problema con Roma esta mañana. Yo confío plenamente en Sergio y en Mario y en la clínica de Salubria, donde ya le están tratando. O sea, ya antes de acabar el entrenamiento ya le estaban tratando. Y espero que esté, porque Roma es un jugador para nosotros fundamental. Y estoy convencido que va a hacer el esfuerzo que sea necesario para poder jugar el domingo. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.